Música Desde Madrid, España, con los dirigentes de Europa, saludos al Perú, felicitaciones a todos los miembros, a los dirigentes del partido que hay en Europa, a Boris León, a Carlos Brito, a Danilo Quiñones, a mi amiga Melba de Francia, al doctor La Rosa de Francia, a todos ellos, en especial a Octavio Flores que ha venido desde Nueva York, dirigente nuestro de Nueva York, a todos ellos las felicitaciones por hacer de este congreso de Perú posible un congreso exitoso. Hemos llevado a conclusiones, tenemos propuestas para llevar al partido, propuestas que tienen que ver con el mejoramiento de las condiciones de los peruanos aquí en Europa y en el mundo. Vamos a proponer la creación de un ministerio de la migración, la creación de un distrito electoral, vamos a iniciar el proceso de búsqueda de firmas para hacer las propuestas legales del caso ante el congreso del Perú y también vamos a mejorar la ley del retorno. Les agradezco a todos ustedes aquí presentes por el esfuerzo que han hecho de estar el día de hoy en este segundo congreso de Perú posible en Europa. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva Alejandro Toledo! ¡Viva! ¡Viva Perú posible! ¡Viva! ¡Viva Perú posible! ¡Viva Perú posible!